¡Suscríbete al canal! 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 ¡Edita los papelones, por favor! Por ahí lo ven mis hijos ¡Suscríbete al canal! 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 Es un partido duro, estamos llevando muy bien y 12 a 0 arriba, como Boquita, como Boquita. ¡Vamos! ¡Vamos Roca! ¡Vamos Roca! ¡Vamos Roca! ¡ три unidos! ¿Cuántos años tiene el pilar pelado? ¿Lo tiene? 33 años en el futuro ¿A dónde vamos? ¿Hay un gap, ref? ¿Dónde está el line? 15, 24, Pete Bellana ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, morfa! ¡No puede patear, no puede patear! ¡Ven, ven ahí! ¡Síbalo! ¡No sabías eso! ¿No sabías eso? ¡Caramba! ¿No sabías lo que le dolió? Lo que le dolió al grandote ese debe de tener 15 años menos que yo cuando cayó, no sabés ¡Vamos! 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 ¡Uh! 3, 3, 3, 3 ¡Uuuuh! ¡Está bien eso! ¡Levanta el tuchano! ¡Tuyo, tío! ¡Tuyo, tío! ¡Bien, se va! ¡Vamos! ¡Tuyo, tío, tío! ¡Vamos! ¡Tuyo, tío, tío! ¡Vamos adelante! ¡Uh! ¡Mariano, Mariano! ¡Bonsa! ¡Bonsa, cambia! ¡Solamente Andrew con el cibito! ¡Uuuuh! ¡Cambia! ¡Gonsa! ¡Gonsa! ¡Pull! 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 ¡Quindiera! ¡En eso, tío! ¡Vamos! ¡Or 답i intraactiva! ¡No, nos tenemos un carro! ¡Letra, pipeline! ¡Zai intensivo! ¡Vamos! 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 Por todas las palabras que dijo Invoca a los que ya no están más entre nosotros Tanto argentinos como neocelandeses Y así podamos estar saludándonos Y estar juntos todo el tiempo Y para que todos seamos una sola persona ¡Gracias! ¡Gracias! We will now be the dean of the best way to treat somebody With an abrazo Matz, where are you? here because what you spoke is very serious you put us on another elevation and we really listen to you and we we mix different cultures really for sure and all what you said is what we don't usually have the balls to say to other people usually don't have the balls to say to other man